Hola Crypto amigos, hoy les traigo un nuevo juego, Crypto Cookies. Es un juego de farmeo de galletitas, como acá verán las galletitas van cayendo y acumulándose continuamente, acá tenemos la capacidad de almacenaje, tengo almacenado ya un 30%, acá tenemos el almacén, podemos ir agregando cookies para aumentar la capacidad y pueda farmear más, yo tengo una capacidad total de 0,68 cookies, el claim tiene 10 días para claimarse pero va bajando un porcentaje todos los días, a mí me queda tres días con seis horas para hacer un claimo con un tax de 26,06 en este momento, pero si esperas los 10 días el claimo es gratis. Bueno, es muy básico, tenés que ir comprando cursores, a medida que compras cursores, la capacidad de farmeo aumenta. Después tenemos abuelitas, tenemos distintos artefactos que van aumentando la capacidad de el claimo, la velocidad. A ver, las abuelitas se desbloquean con 8 ACHB, que son 8 logros. Y yo tengo dos, el primero que es tener un cursor, el segundo es tener dos cursores, el tercero es tener cinco cursores y el cuarto es 10 cursores. Con eso tengo los cuatro objetivos cumplidos, después este dice obtener un poder de 0,001 o más fuerte, que también lo cumplí, y este es tener 10 edificios, comprar 10 edificios, que vendrían a ser los cursores, al comprar 10 ya te dan este, al tener una fuerza de farmeo mayor a 0,001, que dan este. Lo que vi es que hay un mercado de los NFT en OpenSea. Acá tengo los míos como vieron recién, que se pueden vender. No sé, hoy en día no tienen mucho valor, pero por ahí más adelante si lo tengan. Estas son las cookies que me quedan en el balance. Estas son las que estoy farmeando. Y bueno, vamos a ver un poquitito más sobre las redes sociales. No hay Discord, pero sí tenemos un Telegram. Están continuamente hablando, preguntando, aclarando dudas los moderadores. Es bastante básico, pero bueno, no necesitas una gran inversión. Yo ingresé con 2 dólares y aumente la capacidad del almacén. Y con 2 dólares más compré unas cookies. De las cuales, con esas cookies, bueno, fui comprando estos 12 cursores. Todavía no clameé. Me quedan unos días. Acá como les decía, tenemos los hallazgos, los upgrades. Vamos subiendo el valor de los cursores a medida que tenemos más cursores. Acá tenemos la abuela, que es esto, que se abre con 8 hallazgos. Con 8 hallazgos. Ya podemos mintear la abuelita, que tiene un valor de 0,1. Después tenemos para mintear este, que tiene un valor de 1,1, que le va dando, bueno, velocidad. La verdad que la estoy probando. No tiene mucha inversión. Pero bueno, a medida que vas haciendo logros, vas abriendo distintas casillas para comprar distintos elementos, para que el farmío sea más rápido. Acá hay una breve explicación de lo que sería el formato, la quema, el costo de las cookies. Bien, para comprar, podemos hacerlo por acá. Ponemos cuántas queremos comprar. Para vender, vamos a buy. Ponemos cuántas queremos vender. Se pueden vender y recuperar el dinero. Nadie se tiene atrapado. Eso es lo bueno. Te puedes retirar cuando vos quieras. En Quickswap agregamos el token. Y acá lo tenemos. Entonces, bueno, podemos comprar cualquier moneda. La que quieran. Y ponemos que queremos comprar dos cookies. Cuatro mati. Eso todo se lo voy a dejar en la descripción. Y también tenemos un sistema de referidos que le voy a dejar donde dice que el referido y el amigo van a recibir un porcentaje, el 0, el 1% por todo lo claimado. Así que si quieren apoyar al canal, como siempre les digo, les voy a dejar el link de referidos. Gracias a todos los que vienen apoyando, suscribiéndose. La verdad que es impresionante todo lo que estábamos generando en tan poco tiempo. Y bueno, no tiene mucho más que eso este juego. Iremos probando, subiendo estrategias, subiendo resultados. Así que síganos en las redes sociales, tanto Discord como Telegram, donde estamos hablando de todos los proyectos que voy subiendo día a día. Así que los espero por ahí, para cualquier consulta. Y bueno, si les gustó el video, no olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video.